¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal Me he comprado un anillo de luz Y lo vamos a abrir Si eres seguidor, quédate Y si no lo eres, estás invitado a ver el vídeo Lo vamos a abrir Vamos a ver la diferencia, no lo tengo puesto Vamos a ver ahora la diferencia con el puesto Lo he comprado en Amazon Es el más barato que hay Vamos a ver cómo va, cómo es Si os viene bien comprarlo, si no os viene bien La entrega ha sido muy rápida Menos de una semana lo he tenido en casa Venía en una caja ya grande Que ya he abierto Para tenerlo ya preparado Venía muy bien envuelto Muy buenas condiciones Y vamos a ver esta caja ¿Qué es lo que hay? Vale Saco de momento esto que ahora lo abriremos Una cajita, no sé Qué llevará dentro Supongo que el trípode o el soporte La maleta Y dentro no hay nada más Venga, vamos a ver Cabro primero Venga, vamos a abrir la cajita Que es lo primero que hemos sacado Vale, aquí está el trípode Espero que lo estéis viendo bien Es grande A ver, vamos a abrirlo Vamos a dejar por aquí No sé muy bien cómo va A ver Bueno, hay más cosas Vale, vale, vale Y sigue habiendo otra Vale Va esto, chicos Vamos a intentar colocarlo Aquí iría la cámara, chicos Esto lo Lo pondríamos como Fuera necesario Y colocaríamos nuestra cámara En mitad del anillo de luz Que lo vamos a ver ahora mismo Aquí estaría Vamos a verlo, eh, chicos Bueno, aquí están las instrucciones Para montarlo Ahora las veremos Lo vamos a montar Y bueno Vamos a sacar cosas Pero aquí está El tema de iluminación blanca Viene también con unos Tonos anaranjados Que son estos Y el anillo Que es tal que este Vale, aquí estaría el anillo de luz, chicos Pondríamos, si queremos Luz blanca o naranja Viene con el cable Vamos a intentar Todo lo demás es Corcho Viene Viene bien protegido En corcho, chicos Veis A ver Que haya buena luz Ahí está Como veis Tengo muy mala luz Por eso me lo he comprado Lo primero es coger el trípode Y según pone ahí Tirar Ahí está Vale Había que hacer más fuerza De la que había yo hecho antes Bueno, esto ya lo ponemos Como nosotros querramos Abajo Más arriba Esto veis Que sube Baja Mirad Lo podéis poner Al ras del suelo Si queréis Conforme os venga mejor Aquí para apretarlo Que no se muevan las patas Fijarlo bien Cogeríamos esto Y lo colocaríamos arriba A ver Como hago para que Lo veáis A ver Vale Ya estaría Lo apretamos bien Lo fijamos Vale Ahora sería Unirlo Al anillo Como Conforme estoy viendo aquí Vale Voy a ponerle Las placas Blancas Ya estarían puestas Ahora tenemos Que A ver A ver Esto lo he abajo Un poco Pero si no Ahí estamos Si no No ve bien Vale Ahora sí chicos Después de poner Las placas A ver como va Voy a quitar un poquito La tuerca Que no se pille Así Para adentro No sujetaría O bien Ya Subir la cámara Que lo veáis Ahí está Apretado Esta parte De aquí Del medio Que hemos puesto Antes Es flexible Lo podríamos mover A nuestro antojo Mirad Se queda tal Que así Un momento Vamos a poner Recto No sé si irá Lo vamos a conectar A la luz Venga Ahora faltaría Poner La camarita Venga Voy a bajar La cámara Un momento Chicos Vale Chicos Me veis así Y vamos a ver Como se me ve Con el anillo de luz Guas Yo ahora mismo Estoy Entre poco Y nada Es muy grande La luz Está la cámara Puesta en medio Por lo que No leía Ningún tipo De reflejos A nosotros Nos va a dar La luz De frente Ahora después Me veré Bueno Me estoy viendo Ahora mismo Muy bien Guas Menuda calidad Chicos Bueno 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 No hay punto De ni comparación Ya habéis visto El vídeo Como era antes Así La verdad Que está mucho mejor Esto lo podéis Ir moviendo Que leéis la luz Para abajo La cámara Todo Bueno Y nada más Chicos Me gustaría Dejasteis un like Por el vídeo Espero que os haya servido De mucho el vídeo Para los que me veáis Habitualmente A partir de ahora Me vais a ver Mucho mejor Como estaréis viendo A los que vengáis Al vídeo Por temas De que Quereis compraros uno Este es muy barato 60 euros 59, algo Escúchame El tribo De ya os digo yo Que está Muy muy bien El anillo de luz Perfecto Viene encima de todo Con unos tonos Anaranjados El tema de la cámara Que es importante Que muchos otros anillos No lo lleva Llevan para móviles Si pero no llevan Para la cámara Este si podéis poner Vuestra cámara En el medio Nada dejaré abajo En la descripción El enlace Donde me he comprado El anillo Por si vosotros También queréis Compraros uno Espero haberos Ayudado a encontrar El anillo Que queríais Un anillo barato Y que mejora Muy bien La calidad De tus vídeos Vaya Lo dicho antes Dejar un like Suscríbete Si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!